¡Suscríbete al canal! ¡No importa! ¡Deja de tratar de golpear todo! ¡Qué bueno que no puedes romper estos cristales! ¡Yo soy Omaru! ¡Y este es Danielu! ¡Ay cabrón! ¿Sabes la fuerza que tienes que sentirte en las piernas con esta velocidad? ¡Si está poquito wey! ¡Si está! ¡Es un poco fuerte! Pero no sé... Hay elevadores bien pinche rápido Olvídate de eso Un edificio tan alto Y que haya militares estúpidos Que puedan disparar dentro de ese edificio wey Con el conocimiento de que si rompes unos cristales Te presurizas todo el... Todo el piso wey Y está padre Un poco Eso es este... ¿Es como un avión? No, no, no Pero se presurizan solo Por la altura en la que se estudian Y o sea, no es igual que un avión Pero si rompes unos cristales Te puede jalar un poco Lo cual es bastante peligroso Y bueno, obviamente te puedes caer Es que nada más te sirvieron a... Creo porque... No te hizo un nado, ¿sí? No, no, era un nado POP IN SMOKE POP IN ¿Qué es la lógica detrás de eso wey? Lancemos humo para que haya más lugares Donde un wey que se mueve rápidamente se escape So what? No, 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 no 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 Y Cali en lugar de estar chillando No, así Ya se los quita como luego wey No, así Y eres un experto wey en asaltar En el cap, gracias En asaltar este... ¿Policías? Policías, wey ¿No te sientes nervioso? Si Creo que no tienes que ir ahí wey Hola, no Al otro lado Ahí vas Tompe joven Ah... Pongo B Pongo B ¿Qué? ¿O igual tengo que resistir? A ver, ¿qué nos dice? Look around, se fear for the whole city of Riot. No, es continua. You have to be quick. Shit. Un savanza, güey. Y ya lo tenías. Me disparo. Ah, ahí lo tenías. ¿Tengo que ser rápido? ¿Pero rápido en qué? No se me escaparon. ¡Vete a los lados! ¡Vete a los lados! No me agradezco de no poder apuntar. Ahora entiendo por qué odias Halo. No lo odio, solamente no me gusta para mujeres. Por lo menos ya me gusta la historia, pero no me ha gustado la historia de Halo. Ah, pero entiendo tu punto de por qué no te gusta el shooter tal cual. Porque aún así también como que vigieron la campaña. Pero pues, sin silla en general. Pero... No puedo apuntar... No puedo... No puedo apuntar no me agarras. Pero... Pero estoy peor que un fucking tanque del battle. Mínimo... O sea, mínimo ni siquiera tanto es como apuntar. O usarle las... los sights en el rifle. Los miras de hacerlo. Ajá. Si no, no puedo, osea porque tambien en el Battlefront puedes hacer un pequeño zoom wey, con eso trabajas con el canal Pero no puedes hacer eso No, no puedes hacer eso ¿Como aquí? Si no Pero pues es que obviamente no está hecho No está hecho para el shooter ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oh porque tiene miedo más Yo quiero ir ¡Por el amor de Dios! ¡Vamos! 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 ¡Ay wey! A ver vuelve a regresar donde... Ahí ¡Rápido! Ahora quita tu rifle Quierta apretar ahí eso wey Vuelte a la izquierda o la derecha, hay unas puertas Ahí esa puerta Pégale Súbete Arriba 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 Agarra terrible porque el camino Jejeje ¡Sparales ese wey! ¡Sparales a los cristales! ¡Sparales a las madres! ¡Ya ahí está la puerta! ¿Ya viste? ¿Qué? ¡No! 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 ¡F***** guay! ¿Cómo llego ahí? ¡Crist! ¡Crist! ¡No hay enemigos! ¡No hay enemigos! ¡A ver baja! ¡Ey! ¡Ahí está una puerta! ¡Ahí también! ¿Me entras de abrir la puerta? Voy a tratar de abrir la puerta, güey. Let's see what happens. ¿Me la puedes abrir? No la puedo. Aaaaaah. ¿Tu herencia? Ahora sí te fallo, madre. ¿Herencia? Aaaaaah. 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 ¿Qué haces eso? No. No, no, no. No, no, no. ¿Te entendés? A ver, síguete. No. Aaaaaah. 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 No, alguien hacía ese sonido. Tengo que hacerlo más... Preciso. Aaaaaah. 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 Un computador. Ese teclado... Está muy... Raro como para estar ahí, ¿no? Sí, pero no entiendo. Aaaaaah. A ver, voltea hacia arriba. Hacia el teclado y hacia arriba. Otel. Las cámaras. Rrrrr. WTF. WTF. Honestamente, si tengo que ser rápido. ¿Se cerrará? O sea, si me cierran... ¿Por qué sigo jugando? No sé. Es un juego de 2008, wey. Acuérdate que no estaban tan... No, no había tanta interacción, wey. A ver, lánzate así del derecho wey No, no puedo ni matar ¿No puedes poner el restart checkpoint? Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit ¿Quieres que paramos el video? Vamos a parar el video wey A ver, vamos a parar el video Y los veremos cuando vamos a hacer todo esto En este mismo episodio Oh man Ya nos lo averiguamos, ya averiguamos Ya averiguamos, qué pedo Después de un chingo Es que neta, no está ni siquiera Sí, no, no está nada explícito No está explícito A menos que realmente no hubiéramos escuchado Qué diablos teníamos que hacer No, pero no creo ¿Ven eso? Básicamente Tenían que destruir los servidores Los malditos servidores Para poder abrir las puertas Ahora tengo yo una teoría que Si realmente te dicen de alguna manera Que destruir los servidores Mi teoría es que tienes que correr alrededor De esos servidores y hacer feliz cuando los no estuvieran Y tuvieran nada más un milito Y largarte Pero sí está un poco complicado Parece que para que veas Está bastante complicadito Está complicado porque en las escalas principales Está ese dude con la 249 La 249 que tiene balas infinitas Bueno, se acaba y dice Bueno, pues, ya no quiero No quiero disparar ¿A dónde? ¿A dónde? Estoy perdido ¿Por qué habrían de crear esas puertas, Omar? Cuéntame ¿Esta? Ajá Si son claramente Para que no pases, ¿no? Ajá Son para que no pases Pero claramente puedes hacerlo ¿Por qué no le pones una? Exacto Un poquín Doble pua Doble trenzado Pero El trenzado ¡Ah, de hecho sí tiene! Pero se acaba justo de donde conviene, güey Inseguridad mía, güey Ay, sí, sí hay Es el futuro, güey La seguridad ya no debería existir En el futuro todos somos felices Y todos nos queremos, güey Hay una película de eso, ¿sí? ¿Sí la has visto? Hay miles de películas de eso Yo no la he visto Donde... Donde no te acabe No es la de... La de... Que en un día pueden hacer todos los crímenes Y nuestra historia es la película de la cual No existen vagos Ni nada Como que el futuro de un rap No, tengo idea No es muy distinta a la realidad Pero... En ciertos lugares No vi serba nunca Tenía cara EseBean cuando vimos que... Piece of tatuaje No, no No te acabeas No hay más de irmanes en mi casa. Que tiene mi hermana. Noooo! Pégale Mara! Pégale! 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 Pero como clásico villano, te tiene que explicar todo antes de poder hacer algo que... que le permita ganar. Oye! Si no... Yo me pregunto si vas a la escuela de villanos. Si eso es lo que te enseñan. Es un Lesson 1. Lesson 1. Cuando ya vayan a ganar, tienen que explicar su plan, si no... Su plan? Si no, no son un villano. Si no, no son un villano. ¿Por qué no me están apuntando a mí? Están apuntando como... ¿Te diste cuenta que están apuntando un poco como a la izquierda? Oh shit! Esquivando balafriado! ¿Cuál es el...? ¡Adiós! Y me muero, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomará acá en esa distancia? ¿20 segundos? Ya sacamos los cálculos de caída libre de física? O un estimado. Hazle un estimado. ¿20 segundos? ¿15? Imagínate eso. ¿Cuánto le calcula? ¿100 metros? ¿15? ¿Un poquito más? ¿200? No. ¿Cuántos pisos primeros son? ¿80? ¿Por dos? Una manita. ¿200 metros? Sí, o sea... Póngale que sean 200 metros. Realmente tardas unos 15 o 20 minutos. ¿Quién caer dos? Ahhhh... Imagínate que sea tipo de muerte. Por cierto, había gente atrás disparándonos. Y ya se fueron. Y como ya se murió el malo, ya... Son como las máquinas de muchos ataques de ciencia ficción. Se muere el malo. O la mother base. Y ya se fueron, de hecho se fueron. Sí se fueron, güey. Y ya se fueron. Se fueron. Chécate ese JPEG. Es ese JPEG que empieza como por a la mitad. Todo lo de atrás ya es una imagen, nada más esto está animado. Ahhhh... ¿Ya se acabó The New Rage? ¿Se acabó The New Rage? Y... Juego más... ¿Jugás? ¿Qué te pareció, Max? Cuéntame. Al principio bastante... Omarcito, dime... Literal así... O sea que en el sentido... En el sentido en el que no sé qué hacer... Los controles son raros... Porque siempre usas los gatillos... Nunca utilizas los 5 botones... No sé si te le habrá acuerdo de eso... Andreas Rouggier... Ah no, esos son 3D artists... Ya son más... Ah, son más abajo... Sí está raro... Pero es porque... Tiene que ser más complicado... Y... El combate de armas es raro... El combate contra policías es raro... Igual porque... No es el punto de combate con armas... También lo tienen que hacer... Pero está bien... O sea como que dijeron... Sí, sí está pero... ¿Sabes de qué se me figura un poco? Ok... Cuando te acuerdas... Ah, Marvel vs. iPhone 3... Que estaban los controles normales... Y los controles simplificados... Es lo mismo, o sea... Los controles simplificados... Entonces sería mucho más fácil... Tu ver Marvel vs. iPhone 3... Si esto fue... Estos son los controles complejos... Para un este... ¿Cómo se llama? Para un... Un corredor... Un corredor... Puede haber una versión simplificada... Pero... No sé... O sea al final no sé... Porque tampoco... No le veo lo malo que hay... Una versión simplificada... Pero así se me figura un poco... Y aparte... Hay escenarios que no son... No son infinitos... A pesar de que estamos hablando... Y no escuchamos al dúo... Pero eso está chido... Eso sí me gusta... Hay cosas que... Eso sí me gusta... Porque aparte sí son muchos... O sea... Cada escenario sí tienen distintas rutas... Y si ves a los güeyes... Que si hacen speedruns... Sí se echan unas cosas bien mágicas... No sé... Ya son cosas que dices... Uy... No sabe que puede llegar por ahí... ¡Envidia! Matricida nos envidia... Uy... No manches... No mames... ¿Me viste que saltaron a 1080? No juegues... Cuando no tengamos una presión... ¿Por qué güey? Bueno... Sí, o sea... Los escenarios están... Bien... Pero tienes que dedicar bastante... Y sobre todo... Los escenarios... Ah sí... Porque te ponen a pensar... Y te ponen a pensar sobre presión... Sí... Porque tú no puedes quedar parado ahí... Y va buscando... Sí... Porque los que no te presionan... Son muy... Muy forward... Y aún así... Esa es la cosa... O sea... A pesar de que se han computificado... Los controles... Puedes ver... Que sí se pueden hacer cosas bien locas... Sí tiene ahí... Un par de bugs... Sí tiene ahí... Un par de cosas extrañas... ¡Pero dos mil ocho! A mí se me la tiene... A mí lo tengo más... A mí lo tengo más... Me la tiene... Obviamente... El este... ¿Cabe aquí? No... O sea... Sí... Esa era la otra parte... Pero o sea... Los escenarios son muy... Son muy... O sea... El concepto futurista que... Que maneja... No tan tan futurista... Pero sí el concepto... Minimalista que maneja... No la tengo... Pues esto fue Mirror's Edge... Déjenos tus comentarios... Esto fue... Esto fue... El... 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 ¿Les gustaría ver Catalyst? Si ya... Si ya jugó Catalyst... Ya debo avanzar mucho más rápido... Si ya jugó Catalyst... Mándenos el juego... Un código de promoción... Un código de promoción... Si quieren, igual podemos conseguir, pero digan nuestras opiniones respecto a esta serie. Hey, y pues nos vamos a la siguiente serie. Nos vamos a la siguiente serie. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!